hola queridos amigos de youtube como están espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo en este que es mi canal de game place chicos hoy estamos con la tercera parte o sea el tercer capítulo de resident evil 4 la modalidad de hada se para el wey así que vamos a ir arrancando de una vez esperen que no sé si así estoy apretando a ver atentos cinemáticas nada más empezar aca ojo que ya avanzamos bastante en el tiempo bueno Ve que has estado haciendo tu trabajo de casa. ¿Por qué, Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareces así? Nos vemos alrededor. ¡Ada! Vendores ha logrado recuperar la cárcel. Él está esperando en el castillo. Comenzale con él. ¿Puedes decirme. Entendido. Y ese colegio de gobierno de la Unión, Leon... Si se te ocurre a encontrarte a él, le ponemos a la comisión. No podemos dejar que él no nos intercure. Él no tiene idea de lo que está pasando. Él no tiene nada que nos preocupemos. Él es el contigo de Raccoon City. Podemos hacer eso sin las extrañas. Te lo sacamos. Ok, ok, ojo que Wesker Le está pidiendo a Aida que elimina a Leon si lo llega a ver Recién lo vimos y casi hay beso antes de asesinarlo Así que bueno, capítulo 3 ya tenemos la siguiente misión que dice Recupera la muestra, muy atentos chicos Porque tenemos que encontrarnos nuevamente con nuestro amigo Luis Supongo para recuperar la muestra Así que bueno, nosotros estaríamos acá arriba Y tendríamos que dirigirnos hasta ese punto A ver, por lo que veo en el mapa A no ser que le tenga que comprar otro tesoro Otro mapa del tesoro al buonero No hay tesoros en esta zona Así que vamos a ver, ojo acá Hablando de Don Buonero que hace su aparición Ahí cuando menos los esperas Así que, ojo que tenemos acá Arpones, son flechas, ¿no? A ver, esperen, vamos a hacer un momento de espacio acá Ahí está, yo creo que ahí está un poquito más ordenado Y nos entran mejor las cosas Así que bueno, pero Supongo yo que estaría bueno que el buonero nos vaya vendiendo Otro maletín más grande A ver, vamos a hablar con él primeramente Para ver qué nos trae de nuevo A ver, a ver buonero ¿Qué tenés para... Mirá, ves, este buonero me está estafando Porque en el capítulo pasado me vendió un mapa del tesoro Y en este ya me quiere vender otro más Pero bueno, como no hay de otra Lo vamos a tener que comprar otro maletín Uy, no me alcanza A ver, ¿qué tengo para vender? ¿Qué tengo para vender? Tengo los ojos Ah, los ojos, por cierto Estuve viendo los comentarios Y me pasé la jarra La jarra estaba en el capítulo pasado En uno de los puentes Creo que donde le tiran la piedra a León Creo que tenía que tirar el garfio Y agarrar la jarra Yo voy a conservar Los ojos de gatos Y ustedes me dejan en los comentarios En caso de que no encontremos otra jarra O algún otro lugar donde poner los ojos de gatos Me dejan en los comentarios Si los tengo que seguir llevando Para algún tesoro futuro O ya directamente los vendo Porque ya no me sirven Así que bueno Por el momento no nos entra nada más Para el maletín Eh, allá veo algo O no Ah, no, no Es de la textura de atrás Así que bueno Estoy Vamos a venir por acá Atentos Atentos Ahora sí vienen los monjes Viene el papa Y vienen Todos Los adoradores Uy, de la muerte Hijo de puta Hijo de puta que me tiró A ver, atentos Atentos, atentos Que a estos los reventamos enseguida Listo ¿A qué le va a salir el bicho? Seguramente Como le sale el bicho Y yo quiero Despejar un poquito el inventario Vamos a tirar esto Ojo que el bicho ese No muere A primera con el Con la luz O sea, cae Pero después vuelve Acá está, acá está, acá está Atento que me están disparando Con flechas No sé muy bien De dónde me están apuntando Pero bueno Vamos a inspeccionar un poquito El laberinto Ojo Shit, shit, shit Había uno escondido acá Había uno escondido El cabeza de huevo este Y bomba para allá Perfecto, listo Ahí empezamos Empezamos bien, chicos Empezamos bien Empezamos con todas las pilas Hoy necesito estar demasiado pro Porque me parece que la cosa Se va a ir dificultando un poco Ojo, otra vez Otro bicho de estos Shit, me escupió Uy, casi más me mata Casi más me mata de una Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Ahí, perfecto Ahí Ahora agarramos esta La pistola Vamos cargando mientras Y cuando caiga el piso Ahí está Perfecto Ojo que sale acá Ahí le reventamos Listo, perfecto A ver, vamos a ver Que trae este cajón Munición de la TMP Perfecto Perfecto Acá tenemos Más munición para la pistola Muy bien A ver, atentos Vamos a inspeccionar De vuelta el mapa Porque me pinta Mira, acá el costadito Donde antes no figuraba un tesoro Ahora empezaron a figurar Eh, tendría que ir por acá A la izquierda O sea, tendría que subir acá primero, ¿no? Tendría que subir acá Eh, bajar acá, ¿no? Sí, bajar me parece para allá Oh, ahí arriba estaba Bueno, ahora nos ubicamos Quiero inspeccionar bien la zona Cosa de no olvidarme nada No consigo Debe estar cerrada Mejor es buscar otro lado Perfecto Ok, ok, ok Nice, nice A ver Acá que tenemos Moneditas Ojo que me están Me siguen disparando con las flechas Pero no sé dónde carajo Están los Los iluminados estos locos A ver acá Bien, la tiramos abajo Ojo que ahí adentro estaban los perros No sé si Aparecerán O solo estarán De ahí es donde bajo, ¿no? ¿O no? A ver, a ver Seguimos por acá Veamos qué más tenemos Acá Ojo Shit Uy, menos mal Qué reacción De gato Reacción espectacular Reflejos Muy, muy, pero muy impresionante De todo un pro Atentos que lo Lo reventamos a este cabeza de huevo Toma 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 Y le sale el bicho Yo no te puedo creer Que los bichos estos ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy los bichos? Shit, shit, shit El chino me sacó banda de vida Hijo de mil Hijo de mil Vamos, vamos, vamos Atentos, atentos chicos Que cuando venga el bichito Lo reventamos Está ahí Ah, no le salió todavía No le salió Ok Ahí le damos Ahí la ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué carajos pasa? A ver, sale el bicho Sale el bicho Salió el bicho Salió el bicho Derecha, derecha, derecha Ahí le damos Perfecto Y murió Muy bien A ver, ojo Me están dejando en la mierda Muy rápidamente Acá tenemos más munición De escopeta El bicho no me dejó nada Y continuamos por acá A ver, ahora sí Ahora me dirigiría A donde estaba el tesoro ese A ver, por acá Por acá vengo A ver, vamos a subir nuevamente acá Si no era que Ya habíamos subido Me tengo que ubicar Oh, shit Ahí está el hijo de puta Ahí está el hijo de puta Mirá Me están dejando en la mierda Me están dejando en la mierda Me gasté ya toda la vida Estando acá nomás A ver, a ver Ahí le damos Antes de que nos dispare Perfecto Creo que es por ahí Pero acá adelante supongo Sí, ahí adelante Es donde está el tesoro A ver, vamos a inspeccionar Un poquito más por estos lugares A ver si me puedo subir Mirá, a ver Tendría que ser por acá Y sería a la izquierda Quiero ver a la derecha Que hay A ver, acá tenemos uno Un patriste Que va a morir en segundos Ahí está, perfecto A ver, seguimos por acá Tendría que haber algo Ojo, ahí hay algo Ahí hay algo Ojo que me vienen más de paso Eh, munición de esta De munición no Las granadas Las granadas Me quedé ahí medio tonto Porque no me acordaba Cómo mierda se llaman Pero bueno Venimos acá Esto lo reventamos enseguida Ahí dio un disparito Más munición Y A ver acá, a ver acá ¿Qué hay? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Seguro va a haber Un cabeza de huevo escondido No, no hay ninguno Me parece muy raro Ojo, ojo Que hay muchos pasadizos No me gustan los laberintos Ahí había uno Ahí había uno Ahí está, perfecto Ojo Lo reventamos ahí Muy bien Y abrimos acá Esto, los cofres Esto al parecer Solo contienen munición Así que no me voy a calentar mucho En buscar Ojo Shit, 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 shit Ahí está, murió Vamos por acá Seguimos Ojo Hay un montón de pasadizos Ok, acá ya Shit Hijo de mil Hijo de mil Los encapuchados Encapuchados estos Ahí los reventamos Muy bien Ahí viene otro Shit Ahí está, perfecto ¿Cómo vienen, eh? ¿Cómo están hoy? A full No me dejan ni respirar Ahora sí Vamos a ir por el tesoro Que era lo más importante Que venía a hacer en este lugar Por acá arriba Ahí encontramos Decime que es un tesoro espectacular Es un brazalete Y la que lo parió Yo digo Uh, el mejor tesoro Que nunca hayas encontrado En Resident Evil Pues no No es ese A ver, a ver, señor A ver, señor de rojo Usted es el cabeza de huevo Nomás que tiene Un casco Dorado No me venga A armar un cuento acá Porque usted es el cabeza de huevo Así que Venimos por acá Eh, me gustaría saber ahora Acá donde nos encontramos con Leon Vamos a pispiar un poquito la zona igual A ver qué tenemos por acá Eh, a ver, a ver, a ver Me parece que acá se pueden abrir Mirá, acá tenemos planta Este me parece que se puede abrir Perfecto Acá tenemos más de estas flechas A ver acá Eh, eso después se lo tendré que comprar al buhonero, ¿no? El arma esa El, no me acuerdo qué era Si era una ballesta No me acuerdo si, si tenía hada Pero me parece que ahora Cuando lo crucemos Voy a ver Porque no sé si me fijé Si me vendía la La ballesta Así que Venimos por acá Cuando lo ve al buhonero Otra vez Que hace su aparición cuando quiere, ¿eh? Él cuando quiere Se teletransporta a lo Goku Y aparece enfrente tuyo Así que Por acá Acá tenemos uno Voy a ir guardando Siempre me gusta Encontrar una máquina de escribir Y guardar velozmente Porque uno nunca sabe Cuando las cosas van a fallar O van a dar mal A ver, acá creo que es el lugar Donde me tengo que ir Sí, efectivamente Y por allá también me puedo ir Ok Los dos lugares se conectan Así que si voy por acá está bien Atentos Ahí veo uno que ya me está apuntando Con la Con su ballesta Ahí le damos Perfecto, listo Ojo, ojo que hay más Ojo que hay más Uno se delató Diciendo Mátalo A ver, a ver, a ver Venimos acá Acá lo tenemos Ahí le damos Ojo Ojo que vienen Ojo que vienen Ahí viene Viene el bichito Viene el bichito No, este no Este Ahí, ahí viene el bichito Cuando salga Perfecto Ahí le reventamos Muy bien Muy bien Espectacular Espectacular Buenísimo Vamos ahí Ahí hay una planta Ojo, ojo El bicho está vivo Está vivo Uy, bicho de mierda Pensé que ya se había muerto Atentos acá Bien Y acá tenemos una plantita Muy bien, muy bien Mucho cuidado Esta parte No me fío nada No me fío nada De esta parte Esta parte me pinta A que va a ser una parte complicada Mucho cuidado Ahí tenemos a uno Pero Muere Perfecto, listo Acá es la parte Donde con Leon tocamos la campanilla esa Y le pegamos a la botella de vino que está allá Y acá nos encierran No sé si me van a encerrar La verdad que no tengo ni la menor idea Esto es como les digo Como les dije en el capítulo anterior Ya no tengo mucha idea de lo que va a pasar acá Más o menos me guío Por lo que hice en el modo historia con Leon Pero Más que eso no Acá, mira Acá podríamos ir A ver que hay del otro lado Hay una máquina de escribir Y acá Por allá Perfecto A ver Voy a volver Voy a inspeccionar este lugar Si no hay nada interesante para mostrar Vuelvo para acá Y nos vamos para el lugar donde está la reja Ok Al parecer Si hay cosas importantes O importantes O buenas Que me benefician Porque hay mucha munición Acá está el bonero Hay una plantita Perfecto Esta planta la voy a ir combinando Que cagada lo del espacio este A ver si junto un poco más de monedillas Y le puedo comprar ahí al bonero Un maletín más grande Porque si no No me va a entrar nada Pero nada A ver A ver Acá Perfecto Abrimos acá Esto se puede abrir Se puede abrir esta puerta Si se puede abrir A ver Antes de ir con bonero Voy a inspeccionar un poquito más esta zona A ver Perfecto No me entra más de esto Perfecto Bueno no importa porque munición de pistola Tengo bastante A ver Que tenemos acá Tenemos a un señor A ver Que se quiere morir Ahí está Se quiere morir Dije Y ahí se murió Perfecto Y acá Que tenemos Ajá Ahí tenemos otro más Ojo Shit Shit Estas son como las afueras O sea Antes de llegar al laberinto Ahí le reventamos a este Le reventamos al de atrás Y lo que me Me llama la atención Es que No parece el lugar Por donde tengo que ir Pero aún así Hay muchos enemigos Atentos Ahí le damos Muy bien Acá el bichito este Que se está por morir Perfecto La munición justa La munición justa Acá agarramos más de la TMP Acá no hay nada Esto Me llama la atención Este es el lugar donde Subimos con Ashley Pero Ada tiene el lanzagarpios Eso Eso es lo que quería saber yo Desde un principio A ver Saltamos ahí Ojo, ojo Que hay uno metido acá Hay uno metido acá Shit, shit, shit Ahí está, perfecto Listo Acá tenemos Una planta amarilla Muy bien Me viene perfecto Acá hay monedas Acá tenemos una granada Que no sé si me va a dejar No, no me deja A ver Vamos a hacer una cosa Eh, no, no Me confundí de botón Vamos a ir combinando Esto Con esto Ahora sí Ahora puedo llevar La granada ¿Qué más tenemos? Tenemos otro cofre acá Con munición de escopeta Eh, no me alcanza A ver ¿Qué podría hacer? Podría hacer esto Y poner esto acá Perfecto Ahí está Y acá tenemos El premio mayor Ojo, ¿qué es esto? Reloj de arena de oro Perfecto ¿Eso es un tesoro O es algo para poner? La verdad no lo sé Atentos Atentos porque acá afuera Puede que me esté esperando más gente Quiero Ojo, ojo, ojo Ojo que viene Uy, uy, me disparó Dos veces me disparó Hijo de puta Y no me diste ninguna de las dos A ver, mapa de vuelta Ojo, esto está confuso Ah, ahí está Por el otro lugar Donde podíamos venir Perfecto Acá Ok, ahora nos queda Volver nomás Ojo que ahí había un tesoro Acá había un tesoro Que me parece que lo pasé de largo Ok No, me queda volver nomás Me queda volver Perfecto Ahora sí me alcanza Acá estamos con un bonero Y me alcanza Para el maletín más grande Muy bien Y tengo lanzarpones Perfecto Pero Para este no me alcanza No me alcanza Ok No me alcanza Bueno, lo vamos a comprar después Vamos a venir por acá Y acá ya creo que Volvemos al lugar De donde estábamos antes Ok, acá estoy volviendo Bien atrás Porque supuestamente Acá tenemos Algún tesoro A ver, a ver, a ver A ver Esperen, esperen No me estoy enterando de algo Ahí arriba A ver O no ¿Dónde carajos es el tesoro? A ver A ver Está supuestamente A mi izquierda Acá No ¿Sobre la cama? ¿O cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? A ver Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ah, estaba escondido Con razón No lo iba a encontrar nunca Ahora sí Ahora tenemos el tesorito Espectacular Que nos faltaba agarrar acá Y después el próximo tesoro Lo tenemos Ya cruzando a la otra zona Ahora sí Ahora podemos irnos tranquilos Ahora sí Con todas las zonas inspeccionadas Venimos acá Me cae Me cae la reja también Perfecto Listo Esto se convirtió En una lucha libre Ojo que Si cae el agarrador Cae el agarrador Efectivamente Cae el agarrador Esto hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Lo que voy a hacer ahora es Esperen, esperen Que me van a reventar acá Voy a tirar una granada Para que se rompa eso Ahí Perfecto La tiramos ahí Nos vamos equipando la escopeta Explota Perfecto Y Uy, uy, uy Que me están reventando A ver Me voy a poner esto Para que me sume un poquito Un poquito nomás Venimos acá Rompemos esto Ojo, ojo, ojo Ojo que hay nieto loco Agarrador Mucho cuidado Ahí le reventamos Perfecto Viene otro Le reventamos Ojo, ojo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pero si viene el agarrador Viene, 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 viene ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo No sé dónde está ¿Dónde carajo está? A ver Le reventamos a este Ojo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Perfecto, perfecto Listo, tranquilos chicos Tranquilos Acá es fácil la cosa El agarrador es fácil No es difícil, no es difícil La gran desventaja del agarrador Es obviamente Que no puede ver Y si no puede ver Es Uy, shit Me quemé con mi propio fuego Perfecto A ver, venimos acá Ahí Y ahí le damos En la espaldita Perfecto Y ahora salimos corriendo Como si no hubiese un mañana Venimos acá, venimos acá Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está del lado de adentro Me parece A ver Mientras aprovechamos la situación Acá Ojo Ahí le reventamos Ahí le reventamos Vamos Morite Ahí está, perfecto A ver, comprobar Que Este cofre está vacío Quizás deberá echarlo un vistazo Con más calma Ojo Ah, ahí tenemos que poner Perfecto Ahí tenemos que poner este Que después le agarra a Leon O sea Hago esto Y se desbloquea la puerta Efectivamente Muy bien Muy bien, muy bien Listo Ahora nos quedaría Curarme la vida Por las dudas Me voy a poner este Voy a agarrar la granada Y vamos a ir tras Don Garrador Don Garrador Lo podríamos dejar con vida Pero le tenemos bronca A Don Garrador Mira, mira Está de espalda Está de espalda Este señor No sabe con quién Se está metiendo Oh shit O si sabe O si sabe O si sabe Una de dos A ver, a ver, a ver Tus sentidos están muy agudizados Uy, menos mal Menos mal Porque venía con un ataque Muy poderoso A ver A ver si le damos Le dimos bien Perfecto Ahora Cuando se recupere Le damos otra Ahí le damos Perfecto Y cuando se dé la vueltita No veo, no veo Ahí le damos Perfecto Listo Ahora salimos cagando Salimos cagando Ojo que queda uno Atentos, atentos Por si viene todo loco Atentos Este que se está riendo ¿De qué te reís, pelotudo? ¿De qué te reís? ¿Te parece gracioso esto? ¿Te parece gracioso el cabeza de huevo este? Ahí le vamos a enseñar Cómo se hacen las cosas acá Ojo que le sale el bicho Bueno, el bicho ya no me interesa Porque el bicho ya más que Tenerle bronca Me hace perder el tiempo Así que Venimos acá Que acá había una granada de luz Perfecto Y vamos a combatir Ojo, el señor gargador A su casa Ojo A ver Ojo que viene Viene con ataque Viene con ataque Shit, shit, shit Me alcanzó a enganchar Me alcanzó a enganchar A ver Vamos a hacer una cosa Le disparamos ahí A ver si se aviva Avivate que estoy acá, querido Te acabo de disparar Ahí, perfecto Salimos un cachito Ahí está Perfecto, listo Se descubrió totalmente Ahí le damos Muy bien Salimos, salimos, salimos Venimos acá Tranquilamente, tranquilamente A ver, a ver A ver, bicho A ver, bicho Me está molestando el bicho Me está molestando Pero calma, calma, Maxi Tu prioridad ahora Es el gargador Es el gargador Venimos acá Ojo, shit Ahí está, perfecto Listo, venimos ahora Ahora sí Venimos cerquita No me lo estoy creyendo Que el bicho Que yo Justo el bicho Que yo no mato Me escupe Y me mata Listo Ahora sí Ahora sí que no queda Shit, 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 shit Que me muero Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Oh, shit, hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Que me muero Que me muero Que me muero Atentos, atentos Porque ahora Ahora voy decidido Ahora no va a quedar nadie Vivo Nadie Pero nadie Agárrense Porque vengo con todo Vengo con todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí le damos A ver si le podemos dar otra No, no pudimos Atentos Cuando salga ahí Nos sale A ver, vamos a hacer una cosa Nos vamos a alejar Y le vamos a disparar con esta Vamos a ir cargando Atentos Viene otro Que va a morir Atentos, atentos Que viene Ahí está Perfecto Ojo No sabe muy bien Dónde estoy El cargador Está metido Ahí adentro De la A ver, a ver Date vuelta Ahí le dimos Perfecto Listo, listo Dejen de romper Yo no puedo creer El bicho de mierda Ese que dejé con vida Que le perdono la vida Y encima Me mata Me mata Me escupe de lejos Me escupe un ácido corrosivo Un ácido asqueroso Infernal Acá está el bicho Acá está el bicho Acá está el bicho La venganza La venganza contra el bicho A ver, a ver A ver bicho de mierda A ver bicho de mierda ¿Cómo os das Tirarme unos cupitajos Desde lejos Bicho de mierda Ay Dios Yo no lo puedo creer Vienen más Vienen más A ver, a ver Salí No rompan las pelotas Tengo que poner esto de vuelta A ver Vamos a poner ahí Ya me enojé Ya me hicieron enojar Estas personas Porque yo Trato de ser humilde Trato de ser bueno Con los iluminados Y ellos me lo pagan De esta forma Y ellos me lo pagan así Ahí sale otro bicho Pero ya Me da igual Me da igual Continuamos Porque ya matamos al cargador Lo más importante Y ahora sí Atentos Se escuchan disparos Se escuchan disparos Acá hay fiesta Ahí está Leon Ojo que Leon Está reventando cabeza Uy a dos manos Ok No nos pueden ver juntos Dice Aida Perfecto A ver A ver Me gustaría disparar Para ayudarte Pero bueno Aida Uy shit Esperen Esperen un segundo Hijo de puta Esperen Es que me giro Dos segundos Y aparecen de la nada A ver A ver Dejen de romper las bolas A ver vos A ver ustedes A ver vos A ver A ver A ver Uy A ver Tiramos esto ahí abajo Perfecto Que se mueran Que se dejen de romper las bolas Ojo que tengo uno atrás Me parece Tengo uno atrás Tengo varios Tengo varios Tengo varios Acá es donde yo saco esta Donde yo saco mi amiga Ahí Y reventamos cabezas Ahí Perfecto Este de acá abajo Que se intenta parar Ahí le damos Muy bien Listo Listo Espectacular Buenísimo Este sigue caminando sin cabeza Pero va a caer en segundos Así que Continuamos por acá El león sigue ahí Matando Matando iluminados Iluminatis Pero nosotros Ojo A ver A ver A ver Agarramos esto un segundo Le damos por ahí en los pies Y ahí con esa gacha Le reventamos Atentos Ahí le damos Muy bien Muy bien Perfecto Listo Y este en el piso Muere Listo Perfecto Allá viene otro bicho Estos bichos los desprecio Desde que Desde el Ya me trago De lo que pasó recién Desde ese momento Y ahora en adelante Para toda mi vida Voy a despreciar enormemente A estos bichos Ahí Perfecto Sacamos la escopeta Y le damos Muy bien Atentos que acá arriba hay algo Ahí cuando salga el bicho Le doy al bicho Para que no me rompa las bolas Y no me mate Agarramos la pistolita Le damos ahí Granada Perfecto Casi una granada Pegada en el techo A ver A ver Nada más Perfecto Podemos continuar Ojo Acá Esta es la parte Donde Donde Tienen agarrada A Ashley En la parte de abajo A ver Por acá me deja ir Si me parece que si No A ver el mapa No No me va a dejar salir Atentos El punto estaba ahí Donde estaba antes Pero Ojo Ojo A ver Acá llegó León Y sale Luis León Lleón Lleón Uy Acá está la muerte De nuestro amigo Luis No Y ahí está la muestra Y ahí La tercera pierna De Sadler Que sale de abajo De su túnica De su túnica Aquí, debería supresar el crecimiento del parásito. El sample... Sadler lo tomó. Tienes que volverlo. ¿Se dan cuenta que cada vez que jugamos algo de Resident Evil perdemos amigos? Siempre. Y ahí están... Las épicas, las clásicas drogas de Luis. Y Eida todo esto está mirando desde lejos. He encontrado a Luis. Sinfortunadamente, un poco demasiado tarde. ¿Has retirado el sample? No. Sadler lo tiene. Hmm... Hay otro tiempo. ¿Has tenido la oportunidad de eliminar a Leon? No todavía. Si eso es el caso, entonces quizás podemos capitalizar en su pequeña lucha. Puedes aprovechar la distracción que está causando a Sadler y sus seguidores para retirar el sample. ¿Qué? 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 Si? ¿Qué? 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 ¿Qué?